Como parte del informe que realizó la Misión de Observadores de la OEA, o la Organización de Estados Americanos, en las elecciones municipales, se emitió un informe en el que señala un buen funcionamiento de estas votaciones. Sin embargo, como parte de las recomendaciones, la OEA mencionó una creciente preocupación por la manera en la que se financian las campañas políticas, así como la necesidad de analizar y enfrentar esta problemática. Esto es un tema que es importante tocarlo, porque es uno de los medios por los cuales usted puede atacar un Estado de derecho como el nuestro y abrirle la puerta para un narcoestado, porque es precisamente en casos que son muy delicados en las elecciones, que los dineros y por medio de la legitimación de capitales se hayan donaciones para limpiar dineros que vienen de alguno de estos delitos. Es sumamente preocupante los señalamientos que está haciendo la OEA. Es cierto que el hecho de que existan actualmente partidos taxi o partidos que fácilmente llegan a inscribirse, que no cuentan con estatutos, con reglamentos fuertes, permiten estos vacíos. Entonces, pareciera ser que más bien la OEA tiende a pensar que lo que hay que hacer es más bien aumentar lo que se dispone para campañas electorales de la deuda política, de lo que se conoce como la deuda política. Es una discusión de modelo que se puede tener. En otros países, por ejemplo, desatanizar los aportes privados a las campañas electorales, pues ha permitido más bien mayores controles, como por ejemplo en los Estados Unidos. Pero es una discusión de modelo que hay que dar como democracia dentro de las normas constitucionales que nos lo permiten. Al respecto, el Tribunal Supremo de Elecciones asegura que ya desde hace varios años se viene haciendo esta misma observación de parte de esta organización, por lo que en 2023 presentaron el proyecto de ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos. En este proyecto que se ha presentado el año anterior a la Asamblea Legislativa, el Tribunal establece la posibilidad que de los dineros destinados de la contribución del Estado a los partidos políticos se pueda reservar un monto el cual el Tribunal administraría y lo utilizaría para comprar espacios y pauta publicitaria en radio y televisión e incluso en medios alternativos, como podrían ser los redes sociales, en favor de las diversas agrupaciones que contienden. La repartición no sería igualitaria, sino equitativa, como lo he mencionado, porque se reconoce en un reparto mayor para aquellas agrupaciones que tienen una trayectoria política en los últimos dos procesos electorales. Actualmente, este proyecto estaría asignado a la Comisión de Reformas Electorales, que se formó en septiembre del 2023. Bueno, esta comisión hasta ahora va a empezar a trabajar. Hay que entender que en el periodo de secciones extraordinarias, pues al no ser convocado ningún proyecto por el Poder Ejecutivo, es hasta ahorita que estamos ingresando en las ordinarias que vamos a empezar a hacer los análisis. Es una serie de proyectos existentes para tratar de fortalecer en algunos casos y en otros simplificar procesos dentro de lo que hemos visto de la necesidad de remozar algunos de estos procesos electorales. Hace un par de semanas, en Asamblea Legislativa, finalizó una comisión que investigaba los posibles estructuras paralelas de financiamiento en campañas políticas de varios partidos, donde el informe de mayoría, los diputados señalaron importantes necesidades de cerrar los portillos existentes en este tema.